Nicolás Ahí va, ahí va Yo también Like that's my toy man, that's my toy I'm gonna get my toy back Ah, no, él va ahí a la cocina Uy, lo rompes ese jarrón egipcio Lo vas a romper ese jarrón egipcio No, eso tampoco Ese jarrón egipcio, dice ese de pulguero Ah, el mortero está buscando ¿Dónde está el mortero? Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? ¿Cómo que de ahí? ¿Estás gafo? A ver Y Yorcho Yorcho, una patada voladora Yorcho, una patada voladora Muy oscuro ya, ok Yorcho, una patada voladora Yorcho, una patada voladora Yorcho, una patada voladora